Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega y Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupé y Alto Y lo medía en Vega y Baja, que gocen Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Moje Irre什 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.